Si es correcto, como parte de las obras menores que nosotros realizamos, estamos iniciando el día de hoy con la pavimentación de la 7 avenida, a la altura de la 27 calle en el sector de Prado Alto. Ahí teníamos un problema en la intersección con la avenida Nuevo Orleans, que a raíz de las grandes corrientes de agua que se forman en la parte alta, el pavimento de ahí ha sido dañado, era un pavimento asfáltico. Vamos a reemplazar por un concreto hidráulico y esperamos con esto solventar el problema de la 7 avenida y estamos pendientes en un proyecto próximo cercano, resolver el de la 27 calle que actualmente está de tierra. Bueno, se van a pavimentar alrededor de 300 metros más o menos. Tenemos, lo que vamos a habilitar después de este feriado es a nivel de terracería. O sea, lo que vamos a hacer ahorita es trabajar. Tenemos cerrado para poder trabajar la parte de terracería. Una vez que trabajemos la terracería vamos a habilitar media trocha para que el tráfico no se interrumpa en esa zona. Luego nos quedaremos únicamente haciendo las fundiciones correspondientes en diferentes etapas. Gracias. 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 Gracias.